hey he vuelto buenas de nuevo bienvenidos a otro vídeo más que pelos buenas de nuevo bienvenidos a otro vídeo más del canal yo soy el nix y como podéis estar viendo el título pues hoy básicamente va a ser un día conmigo hoy es 1 de abril semana santa y pues por lógica no tengo colegio por lo tanto pues puedo hacer todas las cosas que quiero hacer qué pasa que tengo muchísimas cosas pero muchísimas y son las diez y media no me he levantado ahora pero bueno yo creo que ya nos vamos conociendo y lleváis pillando lo de que como me da pereza grabar la introducción me quedo en la cama hasta que la grabéis y levantarme si me levanto de hace dos horas llevo en la cama como dando vueltas un rato así que pues eso ahora mismo me voy a levantar y creo que directamente sin desayunar ni nada me voy a ir a hacer deporte porque me apetece muchísimo irme a darme una vuelta por ahí y andar y tomar el aire libre y despejarme y no sé ponerme en música a mi bola voy a levantarme voy a recoger mi cuarto todo y para adelante qué pereza me da vivir muy heavy hace lo que viene siendo un día de mierda de hecho he tenido que encender la luz mira la mascarilla oxígeno y por eso hace un día nublado he visto que ya había previsión de lluvia así que en parte quiero salir a hacer deporte antes de que empiece a llover y estoy súper a gusto aquí y está saliendo un periodo de sol pero vamos que va a llover que es que lo he visto ya me joder cuánto blanco de verdad que pesadilla ya me he preparado de deporte voy gracioso voy con un forro de estos que abriga muchísimo pero voy con pantalones cortos porque yo puedo ya estoy listo así que me voy a ir a hacer deporte y no voy a grabar por lógica pura ahí de verdad porque estoy sacudiendo tanto así mejor vale no voy a hacer deporte y no voy a estar grabando porque no puedo grabar por lógica pura así que nada nos vemos cuando llegue que para vosotros va a ser una milésima sí pero para mí van a ser creo que 40 minutos o cosas así olé hay que ser fitness hay que hacer deporte no es broma es la primera vez que hago deporte en toda semana santa guana dios estoy cansado y acabo de llegar que pues me tira una hora y está haciendo deporte y cuando ya me iba a volver a casa me encontré de una amiga y hemos estado andando así que he seguido más o menos haciendo deporte un poquillo poca gracia que he dicho va a llover he salido y en cuanto llueva 10 minutos ha empezado como a chispear y por eso no me he vuelto a casa porque al final era un agua súper porqueriosa pero empecé a llover y luego también me ha pasado que me empecé a picar muchísimo las piernas y digo por qué y de repente me encontrará en el suelo una hilera de orugas que he dicho ahora todo me cuadra y yo no me voy a tomar la pastilla de la energía porque me da muchísima alergia pero bueno que eso que hoy estoy con ganas de sacudir la cámara no entiendo por qué a las 12 ya voy a desayunar ahora mismo y pues no sé a hacer cosas sin parar porque encima tengo muchísimas cosas que hacer creo que ya lo he dicho no me voy a duchar primero porque estoy sudando y no quiero pasearme así por casa en la papada qué horror que algo lo más feo luego desayuno que encima tengo el pelo claro porque es que voy a grabar ahora más cosas entonces voy mira pero por fin la encuentros una cana que no la quiero quitar porque me gusta no sé por qué pero me gusta me hace gracia y eso tengo el pelo fatal y tengo que grabar ahora y es que tío estoy ardo porque es que me lo lavé hace nada y enseguida se me pone pues eso súper graso me ducha rápido y así no pierde mucho tiempo no me voy a poner ni música ni nada y así me cunde más el día dado que me está dando bastante pena que tengáis que aguantar mi pulso voy a poner el trípode y así podéis verme sin que esté la cámara dando vueltas 8000 veces sabes me mato que ya me he duchado como podéis estar viendo y bueno el pelo es otro rollo y me he puesto pues nada súper básico me poste unos vaqueros negros que son los únicos vaqueros con los que me vais a ver en la historia porque le tengo bastante manía a los vaqueros luego pues esta camiseta pues bastante básica de la vida que en nada la voy a tener que jubilar porque está desgastada y se nota en el contraste del parche con la tela documenta también de que voy a jugar con los calzoncillos con el blanco y el negro y el no sé qué claro mira vamos a hacer como si no hubiera ocurrido nada vale que me voy a desayunar que ya es bastante tarde tengo muchas cosas que hacer y estoy muy estresado pero estoy intentando no mostrarlo en el vídeo aunque yo creo que lo estoy mostrando voy a desayunar venga chao hasta luego y mi taza quiero mi taza creo que esta taza la tiene medio planeta fuera bromas la he visto ya en un montonazo de gente dado que me conozco demasiado y sé que si desayuno mucho luego no voy a comer me voy a tomar algo rápido sencillo y para toda la familia no sé por qué he dicho lo último pues eso me voy a hacer un colacao nesquik no os lo voy a decir para que no me concelen los del otro team no es broma soy team nesquik que os den porque soy así y me voy a tomar un par de croquetas que hizo ayer mi padre y están muy buenas los ricos es que no entiendo por qué os gusta el colacao es que no lo entiendo no sé me parece como mucho más sencillo un nesquik más rápido más ligero más suave me he dado cuenta que tengo unas ojeras chaval un problema con las ojeras lo digo en serio bueno y con el sueño en general vale es a partir de este instante cuando comienza el caos tengo que grabar ahora mismo bastantes cosas entonces este vídeo lo voy a dejar aparte porque porque básicamente como es un blog de lo que estoy haciendo en mi día lo único que voy a hacer ahora es grabar en general entonces como no quiero estar mezclando vídeos ni cosas pues eso os dejo aquí y entonces en cuanto termine de grabar vuelvo con este vídeo que en realidad no os estáis perdiendo nada y así pues más fácil para mí vale así que hasta dentro de un segundo para vosotros y para mí a saber cuánto tiempo vale me ha surgido un cambio de planes estaba grabando bueno terminó de grabar todo lo que tenía que grabar y voy a ir ahora a comer a casa de una amiga no sé cuándo voy a poder grabar porque obviamente no es mi casa ni nada así que bueno no sé me va a dar un algo de verdad he grabado los vídeos súper mal me da mucha rabia porque tenía muchas ganas de grabar lo que tenía que grabar pero yo creo que lo he hecho un poco mal me estoy dando cuenta de que vivo estresado es muy heavy one eternity later estoy en casa son las 10 de la noche las 10 y algo y bueno la tarde ha sido un poco locura lo último que habéis oído es el clip anterior en el que estoy yendo a casa a una amiga a comer y después de comer pues hemos hecho una especie de biblioteca entonces cada uno nos hemos puesto a hacer cosas que teníamos que hacer pendientes y pues yo he aprovechado a editar vídeos entre ellos este vídeo me he dado cuenta de que pues tampoco estaba quedando bien y bueno no sé llevo un par de días un poco malos todo hay que decirlo yo me sincero ante vosotros pero como que quería grabar porque sabía que me iba a animar y por eso de hecho he grabado tantas cosas hoy pero pues eso no sé como que me ha deprimido un poco que el vídeo haya quedado tan raro porque de hecho es muy corto con esto pues voy a intentar alargarlo un poco más no puedo conseguir que sea mucho más divertido mucho más decente porque al final ya la mitad del vídeo está hecha ya tiene el resultado que ha tenido y tampoco está muy allá pero bueno un vídeo más al canal no pasa nada no creo que tenga malas consecuencias al final pues oye cada uno hace lo que puede y pues nada después de estar estudiando pues hemos quedado con más gente y nos hemos ido a tomar algo nos lo hemos pasado genial yo me he reído un montón hace verdad que tenía una tarde increíble y hemos estado pues de un lado a otro y pues yo tampoco quería ponerme a grabar con la gente porque es como que corta un poco el rollo entonces pues eso ha estado así toda la tarde y ya he llegado a casa y cenado y pues aquí estamos estoy súper cansado me encuentro un poco mal creo que tengo algún problema con el sueño y de hecho creo que voy a ir al médico para ver qué puede estar pasando y de camino a casa me he comprado chuches y pues a ver si me animo ahora un poquillo ahora yo creo que editaré este vídeo tengo que terminar de grabar otra cosa y me iré a dormir tenía pensado también en el vídeo pues incluir algún momento del día en que estuviera leyendo un libro que tengo que leerme para el colegio no es nada así la verdad pero no sé como que me hace ilusión meterlo en el vídeo pero bueno espero que vengan vídeos mejores y más divertidos yo sigo teniendo muchísimas cosas que hacer pero muchísimas y esta tarde pues me ha servido bastante de desconexión hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado pues lo mismo es siempre darle un like un me gusta un pulgar hacia arriba como lo queráis llamar si queréis saber más de mí suscribiros al canal si queréis enteraros de cuando subo vídeo pues activar la campanita tenéis mis redes sociales en la descripción y hasta pronto no entiendo a quién le gusta la dentadura esta es que no lo entiendo a mí no me gusta nada pero nada no entiendo a mí no entiendo a mí yo